Como dije en mi intervención, estamos siendo testigos nuevamente de una aplanadora que vota ciegamente sin analizar ni discutir el dictamen que hoy nos ocupa. Es más, no lo hacen al grado de no moverle ni una sola coma. Y la persecución a la caos referencia no sólo es en contra de los jóvenes, también la vemos en contra del sector empresarial. Y eso se ve reflejado en el Código Fiscal, concretamente en el artículo 42B, el cual permite que de manera discrecional el SAT declare la simulación de actos jurídicos entre las partes relacionadas. Y recordemos que es práctica común de la actual Administración el acusar y después comprobar, dando como resultado la cancelación de aeropuertos, programas de guarderías, fondos, fideicomisos, por citar sólo algunos. Sin embargo, estas presunciones sólo quedaron en eso. El Gobierno sigue sin comprobar esos dichos de supuestos actos de corrupción. Compañeras, compañeros legisladores, basta de comportarse como autómatas alienáticos, alineaditos y enajenados. Ya no estamos en los tiempos cuando el Presidente preguntaba ¿Qué hora es? Y los autómatas respondían La hora que usted diga, señor Presidente. Es cuanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!